Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Sean todos bienvenidos hermanos a esta novena al Espíritu Santo Para que sea el Señor que a través del Espíritu renueve en nosotros la fuerza de ese ser testigos de Cristo y del Evangelio hoy Gracias a ti por estar pendiente aquí con nosotros Gracias por unirte a nuestro canal del Arquidioces de Manizales para orar al Espíritu Santo Para pedirle al Espíritu Santo la fortaleza de la fe La perseverancia en la prueba Para pedirle al Espíritu Santo que nos mantenga en la fe ¿Cuál es la obra primera fundamental del Espíritu Santo? El mantenernos en la fe Porque el ha tomado de Cristo Ha recibido todo de Cristo ¿Y qué le da al cristiano, al ser humano? La fortaleza Y después de dos mil años Esta es la obra que tenemos Que tú y yo hoy podamos estar No solo orando esta novela Esta novena No solo orando al Espíritu Sino también conscientes de nuestra condición De hijos de Dios De dar ese testimonio con el Señor Estamos pues bienvenidos a esta novena Y que bueno entonces la perseverancia Que lo ayudes a difundir Con tus demás compañeros, contactos Y que tengamos un momento para orar Pero también está la oración personal La que vamos a hacer en los templos También te invito para que No solo hagas hoy la novena aquí con nosotros Que bien, pero que bueno que esto Se complemente con la visita al Santísimo Estar un rato allí Empezar a decirle al Señor Que renueve nuestro bautismo Que renueve nuestra confirmación Y entonces así Empezar también un proceso De dejarnos llenar de esa gracia del Espíritu Con estos sentimientos entonces Vamos a dar inicio hoy A nuestro primer día de la novena Lo hacemos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh Dios que por tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Prometiste enviarnos al Espíritu Paráclito El Espíritu de la verdad Para inflamar nuestros corazones Y por medio de su gracia Volvernos hijos tuyos en Cristo Jesús Te rogamos derrame sobre nosotros Los dones de tu Santo Espíritu Para desear y hacer siempre tu voluntad Y perseverar en la fe con caridad y verdad Con tal de gozar todos un día Eternamente de tu presencia Amén Te invito ahí en un momento Para que tomando conciencia Vamos a rezar esta oración que todos sabemos Para renovar esa presencia del Espíritu Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y serán creadas todas las cosas Y renovarás la faz de la tierra Precioso es Renovarás la faz de la tierra Hará una nueva creación El Espíritu Santo en la persona Que se dispone a abrirle el corazón Y que mejor también hoy Que nos dejemos en este primer día Cuando vamos a hablar del Espíritu Santo Dejarnos llenar de la palabra del Señor Del Evangelio según San Lucas Capítulo 4 Versículo 18 a 19 El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Para anunciar a los pobres la buena nueva Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos Y la vista a los ciegos Para dar la libertad a los oprimidos Y proclamar un año de gracia del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Qué hace el Espíritu Santo esto mismo que hizo en Jesús? Tú y yo hemos sido ungidos ¿Cuándo? Pues en el bautismo En la confirmación Y entonces estamos llamados a hacer esto Esta es la obra grande que hace el Espíritu Santo Que tú y yo Le anunciemos a los demás la buena nueva Le podamos anunciar el reino del Señor Hablar con Él Que ha venido a proclamar la libertad a los cautivos Sobre todo a aquellos que tienen tantos dolores y cosas en su corazón Hay tristezas, angustias, soledades Tantas cosas que oprimen Incluso nuestro pasado, nuestra historia Tantas cosas que nos pueden hacer perder Y sentir la opresión Pues bien, hoy estamos llamados a eso Seamos esos mediadores del Espíritu Para dar la libertad a los oprimidos Un año de gracia del Señor Y que no sea simplemente un año Que sea siempre la gracia del Señor Por eso te quiero invitar hoy En este primer día A que sintamos el gozo y la alegría De ser cristiano Y de ir a otro Y aplicar esa caridad Esa caridad que necesita de la escucha Del hablar Del estar con el otro Y así presentar al Señor Esa obra de amor Vamos a hacer el himno al Espíritu Santo Que todos sabemos Vamos a hacerlo ahí con ese amor de siempre Ven, Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Coso que enjugas las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Toma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Oremos Oh Dios que has instruido Los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Danos el gustar todo lo recto Según el mismo Espíritu Y gozar siempre de su consuelo Por Cristo nuestro Señor En este primer día Y en esta primer novena Hoy El Espíritu Santo Que actúa en un cristiano Que se ha encontrado con el Señor Te invito entonces A que recuerdes el pasaje Que hemos leído del Evangelio De Lucas 4 18 y 19 Que es a lo que estamos llamados En este día También te invito para que nos sigas Todos los días de esta novena Te suscribas Y compartas también con otros Esta novena Que el Señor haga en ti siempre su obra Y que el Señor nos bendiga Y nos guarde en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia Ven inúndanos del fuego de tu amor Clamamos de tu presencia Clamamos de tu presencia De tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia Ven inúndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo A mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Ven inúndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo A mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Me tocas Me tocas Me llenas Me sanas Señor Me tocas Me llenas Me sanas Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo A mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor 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 Me llenas de tu gracia y amor